Bienvenidos chavos a la parte 2 de entrenando al mas mamador que existe A ver, yo creo que mejor nos vamos a ir a dormir, por cierto cuando no nos queda resistencia podemos usar el albergue Para descansar, divertirnos, a ver de normal cuando te diviertes pues si se fijan Aquí te dice premio, cuando tienes, estas divertido tienes un 30% mas de entreno, voy a explicarlos todos Cuando esta en rojo tienes un 30% de entreno, cuando esta en amarillo un 15, verde no tienes nada, azul un menos 15 Y en morado un menos 30% en premio de entreno, así que no conviene, no quiero gastarme todavía el ultimo refresco que tengo Así que mejor vamonos a mimir, vamonos a mimir Y ya con eso recuperamos un poquito de resistencia y a ver Dímelo ya Eh, si seras pedazo de... Peque amigo, no grites, tranquilo Mmm, uah, pero yo que te echo Eh, Dafne te agarra de la solapa, cual es la solapa amigo, no se, pero siento que me va a romper la madre Y te estampa con una foto en la nariz Te pregunté si habías visto a esta persona Dime donde están estas personas de noble ya mismo o si no Entonces desenvaina su espada, llamada oscuridad caótica Seas culero, wey, ¿o no qué hice? Por favor, yo no sé nada Estoy chillando, amigo, me apuesto a chillar Dafne te suelta a la vista del patético estado de que te encuentro Ah Je, tan solo te estaba advirtiendo, pero ahora tiemblas de miedo No vuelvas a ser descorteo Amigo, estás bien perra loca ¿Qué te pasa? Está bien perra loca Wey, está loquísima No hay que meternos con Dafne por el bien de mis nalguitas Bueno, ahora el segundo partido Wey, qué pedo con la Dafne, amigo, qué pedo A ver, ya hemos ascendido al puesto número 7 Por cierto, en el video pasado me quedé explicar el por qué debieron escoger siempre el El preparador Digo que preparador tiene más Batea más Sí, batea más durante los partidos El número 1, así que lo recomiendo más Si se fijaban antes está en azul Cuando está en azul significa que tienes habilidades Mierda, bateo mal Por cierto, eso que acaba de pasar me elimina Porque la pelota llegó a base antes que yo O sea, que me eliminaron Es que soy tonto Si se fijan, en azul significa que pierdes habilidades de bateo Y personaje, cada que batea Cambia el color de azul a sin color Y luego cuando está sin color Igual es a batear en la misma zona Se cambia a rojo La zona roja significa que están potenciadas Como estoy entrenando el personaje Una vez termine de entrenarlo Esas zonas se quedan para siempre Así que lo ideal es tener todo en rojo Ahí está, al fin he bateado bien Pero amigos, es que la he liado con el primero La he liado horrible De a madres la he liado con el primero Muy mal Splash, muy mal Eres muy malo Igual y por esa liada que hice Seguramente ya ni siquiera hacienda de puesto en este partido Ven, ahora ya no está azul Ya está blanco Creo que bati justo en la zona de al lado de roja Por lo tanto creo que va a cambiar de color Si bati en la zona roja justo la acabo de liar Porque puedo desperdiciar un hit Aquí son importantes porque estoy entrenando el personaje Para que esté más mamado Y pues hacer eso es liar Ah, y seas mamón que ya vamos No Amigo, última entrada Porque son nueve entradas Y vamos perdiendo por dos carreras Si meto un home run empato Si no meto carrera seguramente perdemos No mierda, bate justo en la zona roja Wey, tengo que bater un home run Para empatar esto al menos No jodas Un doble No wey, yo quería A ver, al menos creo que meto carrera No, no llega Bueno, si llega Amigo, por el amor de Dios Por favor No quiero perder un partido No quiero perder un partido ¡Gracias! Te amo wey Te amo Te amo Amigo, como carajo se acaba Metió un home run en el capo Tremenda salvada que se aventó Tremenda salvada la que se acaba de aventar Tremenda salvada la que se acaba de aventar el amigo Tremenda salvada Muchas gracias Y ascendemos al número uno Y yo diciendo que no íbamos a ascender Ahora sí, ya que estamos de primeras Vamos a bater como cuatro o cinco veces por partido Así que tenemos muchas oportunidades De cambiar las zonas azules de bateo Para convertirlas en rojas Eh, qué sorpresa Tu poder hace que la naturaleza se sienta alegre Hombre, es que estoy mamadísimo Eh, increíble No sabía que tuviera tanto poder Eh, los Las gentes de Whis tienen una gran conexión con la naturaleza desde que nacen Jeje Ellos también tienen poder natural Cuanto más poder ganes Más compañeros tuyos podrán sentirlo ¿Y el poder? ¿O qué? Cielos Si eso sucede Los elfos silvanos podrán ganar el campeonato sin mayor dificultad Jeje Ahora solo por curiosidad ¿Qué es lo que más te gustaría ver cuando Whis se ha restaurado? Prados floridos Bosques frondosos Cultivos extensos O ríos en braves Unos pisos y ríos bien bravos, güey Eh, quiero ver que los ríos fluyan llenos de vigor De veras yo también Será hermoso Jeje Pero ¿Cómo es que este poder decidió manifestarse ahora? ¿Y qué quieres decir con el árbol del mundo ha perdido su poder? Por aquel entonces De repente el rostro de Dion se torna a serio Dion ¿Estás chillando? Seas marica, güey No chille Es que no quiero contarte una historia que da mucho miedo Dion Uh, recuperamos resistencia Eso está nice Uy, entró en una especial ¡Eh, fuerza! A ponernos mamados A levantar pesas Amigos, que miralo El tremendos brazos, amigo Pichis, esos brazotes que tiene el capo, eh Mamadísimo A ver, aquí voy a escoger el de abajo Porque tiene el signo de más Y esto significa que me va a dar O... Es un evento, más que nada Me da descuento de habilidades O me da puntos extra Así que prefiero llevarme esos Porque los otros únicamente son una charla Y prefiero los puntos Dicotomía Tú y Capitán exploran el boss O sea, ¿el es mi Capitán? Bueno Eh, pronto ambos descubren An... Capitán O se llama Capitán A ver si alguien te pone Capitán Vaya nombre más Ambos descubren una cueva Que jamás habían visto antes Eh, oh El terreno debió de ablandarse Últimamente he visto muchas cuevas similares Nunca había visto este lugar Investigemos e informémonos a los Informemos a los ancianos Tú y Capitán entran a la cueva Tras recorrer la gruta Aparece una bifurcación Una senda brilla con una luz roja Y la otra está en penumbra Que la oscuridad brilla ¿Senda roja o senda negra? Senda roja, pa Vámonos al infernos Eh, tomemos la senda roja Dan show Por supuesto La segunda es larguísima Pero al final descubres una reliquia sospechosa Que brilla con una luz roja Esta reliquia parece muy misteriosa Estoy de acuerdo Deberíamos entregársela a los ancianos Me dan fuerza, puntos de habilidad Eh... Y me dan descuento de habilidad A ver Ahora vamos a... A purificar zonas del bosque Tengo poder natural Y me van a dar más puntos de habilidad Me voy en línea recta Más que nada Porque por acá hay dos de 50 Y son los que me interesan Porque... Pues a los que dan más, ¿sabes? O sea Normal que los quiera más Normal que esos los aprecio un montón Eh... Y voluntad refestadora Por cierto Me dan cada habilidad Es cada que reforesto Cierta cantidad Jamás he llegado a 30 Así que pues... Pues es que eso Está cabrón Llegar a 30 Está cabrón Ahora yo creo que vamos a hacerlo En destreza Porque es la habilidad Que tenemos más baja De momento Destreza Puntos de habilidad 50 moneditas Alerta acosador Yo ahora soy, güey Yo no he sido Yo no me robé los calzones, güey ¿Cómo te encuentras últimamente? Eh... Por... ¿Cómo es que te preocupas Así tan de repente? Digo... Que alguien me sigue ¿Alguien? ¿Cómo? ¿De veras? ¿Y quién es? Sí, 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 sí ¿Quién es mi fans? Altanero Eh... Te sigue cada vez Que acabas de entrenar O sea ¿Me está diciendo Altanero? Quizás este molesto Porque estuviste entrenando En los dominios De su familia ¡Ah! Creo que es una... Creo que es un guardaespaldas De Luna Porque Luna es multimillonaria Bueno, su familia Ella es una sirvienta Porque... Qué sé yo, güey Pedos familiares Su actitud me deja atónito ¿Qué te parece Si le lanzamos un contraataque? ¿A qué te refieres? A que lo verguemos Eso quise decir Ah... Que tenemos que pagarle Con la misma moneda Hay que averiguar Que quiere ocultar En su terreno Con tanto fervor Suena divertido Pero ¿Estás seguro de esto? Despreocúpate Ya está bien de dejar Que nos acosen sin motivo Ok Tenemos un... Un... Un acosador A ver Vamos a hacer el... El de ese que tiene premio... De normal me dan esto Dos habilidades Distintas Quiero 200 de poder natural Y pierdo 10 de resistencia O gano 150 de destreza Más 30 de resistencia Prefiero las habilidades Muchas gracias Eh... Muchas gracias A decir verdad Las prefiero Eh... Bastante más Eh... Ahora yo creo que vamos a mejorar Int porque ahora es la habilidad Que tenemos más abajo Entrenamiento completado Ay no Daphne Daphne amigo No Daphne No quiero ver a Daphne Daphne me da miedo Gracias Magia hipnotizante Ojo que nos van a hipnotizar Eh Ahora que lo pienso Dion parece un niñito ¿Cómo es que se hizo un entrenador? ¿Cómo es que se hizo un entrenador? Oye Dion ¿Puedo preguntarte ¿Cómo te hiciste entrenador? Claro Como siempre me decían Que fuera Que me fuera Cuando les decía que Claro Como siempre me decían Que me fuera Cuando les decía Que quería ser entren Simplemente los hechiz ¿Eh? Amigo Me queda igual que mi mono ¿Qué carajo estás diciendo? Güey A que tan solo les hice pensar Que estaba bien Que te entren Eh No los lastimé De solo Al tener suspensa ¿Eh? ¿Te da curiosidad? Entonces mírame a los Que no Espérate güey No Dion te mira a los ojos Y sientes como si Sus miradas Estuviera absorbiendo Gua Es de lo ¿Cómo? Nah Que me va Me va a hacer Que me mueva Como gallina Tú Qué divertido Combinato Por eso siempre Me tapo los ojos Ok No vuelvas a usarlo Contra mí Por favor A ver hombre Si me vas a dar 100 de fuerza Y 50 de menete Cada vez que te miro En los ojos Amigo Mírame a los ojos Y me descuento Ojo Eh Audacia de segunda base Ya tenemos la habilidad Rebajada al máximo Y ambidiestro También rebajado Un 30% Eh Voy a aprender Eh Audacia de segunda base Porque ya está Rebajado al máximo O sea que dan lo mismo Esperarme más Por eso me suelo esperar Porque te dan descuentos Eh Conforme va el tiempo Y pues hombre Es mejor comprar las cosas Con descuento Así da hasta gusto Eh Si la subo a nivel 20 Perdón A nivel máximo Me van a dar 200 puntos En fuerza de estresa Int y MNT O sea Mamado güey Mamado Y ya tenemos La habilidad al máximo Poca resistencia A ver Es un 89% Que digas Poca poca Pues la verdad que Joder amigo Si me sale mal No 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 Es que A ver Esto me va a dar Resistencia Bueno yo creo que Mejor la voy a usar Es que no quiero usar El refresco todavía El refresco me lo quiero Guardar para Eh Para Cuando realmente lo necesite Ojo que con esta me ha dado Una habilidad rebajada Pero realmente Prefiero rasear Una piedra con esta cosa Y ojo que aquí tenemos Eh Una de estas cosas Que me va a dar Eh Cuando la desbloquee 20 en homerun Y en extra base Que yo creo que va a ser La siguiente que vamos a desbloquear Ahorita que tengamos puntos Eh A ver entonces Quedamos que Eh Vamos a hacerlo En MNT Pichitinazo que tiene el capo Eh Y me da resistencia Ojo Nice Eh El hogar de Liu No yo creo que vamos Con la familia del bosque O Nah hombre No es que es el otro es Ve y el otro es No se quien carajo sea We Liu Xin Te importa si te pregunto De donde vienes De Wunling No se donde coño sea eso Que estatus o sea De ocupa a tu familia Y que te importa We Que te importa La familia Liu Es una de las mayores Facciones de Wulling Estamos en el centro De la sociedad Ya veo Por que decidiste venir aquí Es Liu sin duda Se siente avergonzado Al escuchar tu pregunta No pasa nada Si te incomoda el tema Tranquilo He venido en busca Del sospechoso Que atacó a mi padre Lo siento No debí haberte preguntado No pasa nada Escuché que el sospechoso Vendría por aquí Así que le estoy esperando Casi seguro que es Daphne Amigo Fue Daphne Está bien perra loca Fue Daphne Te lo juro Entiendo que lo Que lo atrapes muy pronto Gracias Fue Daphne Gente Fue Daphne Está bien pinche Zafada de la cabeza Seguro Daphne A ver Ay no me alcanza Joder Entonces ya perdí Mi oportunidad De comprar el bate De luna Bueno ni modo Vamos a jugar Siguiente partido A ver Me hubiera encantado Comprar el bate De luna Porque es el único bate Ese que puedo comprar Por los personajes Que traigo Pero si no hay dinero No hay dinero Así pasa en ocasiones Es que no me pagan Suficiente de beisbolista Amigo O sea Soy una chingonería De beisbolista Pero pues no me dejan No pagan bien Aquí vamos Primero En batear No jodas No No la agarres We Valió madre Gente Porque siempre La lió En mi primer tiro Porque siempre La lió En el primero We Porque Es muy complicado Darle al primero Como Ay no jodas Eso es strike Porque intenté Batearla Vale Y aparte pasó Justo por ahí Así que BOOM Home run Primero que nos aventamos Primer home run De De decirlo del video Pero pues si De los dos videos Que he grabado Primer home run Que nos aventamos Con este buen Cominato Tremendo madrasote Le metió Eh Ah Que 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 Nah Me lo puteo Me lo Me lo voy a romper Su madre Por cierto Como me pego Con la pelota Eso se llama Bola muerta Por lo tanto Avanzo a primera base Por Pues Porque si Avanzo a primera base Porque me pego Con la pelota Y si Allí había alguien En primera base Se mueve a segunda Y así No jodas Man Deja ahí We Porque la agarras No la agarras No agarres las pelotas We Amigo Dos home run No jodas Nos acaban de marcar Dos home runs En la misma entrada Ay que perdemos Ay que empatamos Si marco home run Ganaremos el partido Por mi Nah Que vamos a andar Ganando el partido Por mi Que vamos a andar Ganando el partido Por mi Batea un hit Sencillo Bueno ya está Ganamos Gracias por el home run Amigo Quería ganar Con mi Quería ganar Con por mi Amigo Yo quería hacer Yo quería decir Amigo Soy el más chico Y han ganado Porque yo estoy aquí Al menos Nos sacamos Un impresionante Y me dan 1300 monedas Oye amigo No pagan tan mal Porque no me alcanza Para un bate dorado No entiendo la vida Amigo No entiendo la vida Es porque soy prieto Bueno no sé Estoy blanco Y con pelo rosa Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se te ha encomendado La misión de explorar Una zona prohibida Del bosque Esta es la misma zona En la que Nos han prohibido Acceder durante generaciones Sin embargo Está dentro de los límites De la zona de exploración Tan solo debo comprobar Si hay algo sospechoso Justo cuando te aproximas A la zona prohibida El piso se derrumba Bajo tus pies Y caes en un sitio misterioso Ah ¿Qué rayos es esto? Ante ti Se extiende Un oscuro Pasadizo Sin fin Centra tus cenizas Tus cenizas Tus sentidos En las puntas De los dedos Para intentar Sentir una salida Entonces percibes Una luz al final Del pasadizo Y corres Hacia ella Era un video Del streamer GG Alto capo ese wey Vas a parar Vas a parar A unas ruinas Abandonadas Cuyas paredes Muestran murales Con símbolos grabados Que llama tontención La tribu extra mundana Y o herramienta Mágica antigua O la tribu ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigo Eso es del diablo Hicieron una invocación satánica Como podemos ocultar Nuestros errores Como podemos ocultar Nuestros errores Tales como Las cicatrices De la tierra Y la sangre De nuestras manos Ahora que debemos Desramificarnos Uno de otros Abandonaron su hogar Y vagarán por el mundo Mientras recuerdan Las cicatrices grabadas En sus cuerpos Amigo ¿Qué he dicho? Eso es tal cual Amigo Están invocando Al satanás Intentas entender El significado De los murales Y símbolos Sin éxito Esto no Lo enseñaron Los ancianos Quizás será clave Para resolver Esta crisis Nada más regresar Al pueblo Informas A todo Lo que viste De todo lo que viste El manager Y los ancianos Muy bien Puedes marcharte ¿Te acuerdo? Parece que ocultan algo Y reaccionan Como si nada hubiese sucedido ¿Cómo es que no dijeron nada? ¿Qué fue lo que vi? Abandonas el Conclave De ancianos Confuso E inseguro Ah, me enteré De ni madres Güey Si te soy honesto Pero bueno Nice Eh, fuerza Porque después Se van a entrar En un especial Y a ponernos mamados A ponernos mamados A ponernos mamados Ahí está Mamados, güey Con K Eh, yo creo que ahora Si prefiero el entrenador Porque estoy subiendo Mucho mi amistad Con el Yunshin Y eso es malo Porque en la semana 5 Se va a escoger Alatoriamente Un entrenador Eh, el manager El manager se encuentra Ante el árbol del mundo Con una de sus manos Descansando sobre su tronco Oiga, ¿qué lo trae por acá? Ah, nada Tan solo viejos recuerdos Siempre pensé que este árbol Sabía lo que queríamos Nos brindaba frutos Cuando necesitábamos alimento Y sobraba Cuando necesitábamos descanso Siempre ha estado aquí Para nosotros Siempre había estado aquí Para mi padre Y para mi abuelo Antes que él Señor No sé qué es lo que está Causando esta crisis Pero temo que quizás Seamos responsables de ella Dicho eso El manager se marcha Que provoca la caída de Will ¿Algo le hicieron, güey? ¿Algo le hicieron? Eh, bueno Abrimos esta Porque me va a dar una Una reliquia alfa Y esto me da 20 de home run Y 20 de extra base Eh, ahora yo creo que Esto cae en 20, ¿verdad? A ver, vamos a A esta No, mejor esta Aquí Uf, joder Eh A ver, bueno Esto supongo que es lo que menos me afecta Si te soy honesto Uy, esta está buena Pero me hace perder ánimo No me gusta perder ánimo Bueno, esta me la voy a guardar Para ver si más al rato Me siento que me convenga usarla ¿Vale? Mmm Vamos a entrenar ahora el int Porque ya las otras Están despegando Y ya estoy dejando desbalanceado Al personaje Ya estoy dejando un pelín Desbalanceado al personaje Y eso no No puede acabar nada bien Siempre pasan cosas males Cuando dejo desbalanceado al personaje La familia del bosque Junior está echando Y observa algo ¿Qué estás haciendo? Cuando te acercas a él Unas pequeñas criaturas Huyen ¿What? ¿Duendes o qué onda? Ah, hola ¿Qué fue eso? Ah, son los animales silvestres Últimamente se acercan al pueblo Una y otra vez Desconozco la razón Pero el único motivo Que se me ocurre Es que no tengan suficiente comida En el bosque Ya veo ¿Por qué el bosque fue destruido? Nosotros Podemos Autoabastecernos Pero me temo Que no es el caso De los animales En fin Voy a dejar más alimentos En el bosque Después de todo El bosque es una gran familia Eso es ¿Te importa si te acompaño? Es más que bienvenido Gracias Ese día Tú y Junior Dan de comer muchos alimentos A los animales silvestres Aunque les costó mucho de trabajo Recorrer todo el bosque Ver a los animales comer Mereció mucho la pena Voy a perder resistencia Amigo ¿Por qué subió mi resistencia Si fui a caminar como pinche loco Al bosque? No entiendo No entiendo A ponernos mamados A ponernos mamados Amigos Que con esto nos ponemos mamadísimos Ay Dios Dafne Dafne me das miedo Dafne Que no me troque con Dafne Artes marcial Ok Está valiendo madre Estoy subiendo mucho Mi amistad con él Y no quiero Porque es el personaje De rango más bajo que tengo Eh Lushin practica Artes marciales Mientras te sometes A un entrenamiento agotador Mientras entrenas Te entrenas Te entran ganas De que te enseñe Artes marciales Ojo Que nos vas a volver Karatecas Me enseñarás Las artes marciales Que estás practicando Te refieres A Liu Así se llama Parece genial Te sugiero Que te concentres En el entrenamiento Antes de aprender Algo nuevo Lushin rechaza Ah mamoncita Digo mamoncito Sientes vergüenza Al oírle decir que no Lo hostigas Hasta que te enseñe Ah claro Usted me va a enseñar Por huevos O venga Enséñame algo Anda Solo lo básico Pero porque quieres aprenderlo Para partirte tu madre Para que más Para ser Podría serme útil Al jugar béisbol Muy bien Te explica lo básico En serio Muchas gracias Lushin te enseña Algunos movimientos básicos Ojo Kominato Karate Kamashio Y me dan habilidades Nice Otra vez fuerza Bueno amigo La fuerza Que llega a los mil Ojo que llega a los mil En fuerza Sobrepasan los mil En fuerza Eh Tu 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 Pronóstico de lluvia Señorita luna Cuanto tiempo sin vernos Mujer guapa Kominato Que coincidencia Si ¿Puedo ayudarte en algo? Si por favor Siento molestarte todo el tiempo No pasa nada ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy checando las sábanas afuera Pero dicen que va a llover Eh ¿Quieres que las lleve a la lavandería? Si Eso es Gracias Eh Cuídate Yo me encargo Gracias de nuevo Ok Amigo Literalmente le estás tirando los perros Amigo Esperas encontrarte con un par de sábanas En la soltea Pero en su lugar Hay un montón de sábanas Y mantas De invierno Vaya ¿Me dará tiempo a terminar esto hoy? ¿Y completas las tareas correctamente? O buscas la solución más rápida Y te tomas un descanso Amigo Si vas diciendo que vas a ayudar Ayudas bien Si no no ayudas Eh Me lo ha pedido Así que tengo que hacer No wey Tú has ido de ofrecido Wey Tú has ido de ofrecido Las nalgas Así que ahora lo cumples bien Saca las sábanas Y las mantas Después las doblas Te dan un pequeño tirón muscular Pero crees que vale ¿Cómo que me da un pequeño tirón muscular? ¿Cómo está eso? Bueno A ver Si vio nuestro ánimo Así que Bueno A ver Ya estaba al máximo Pero bueno Es que chingado Eh Me acabo ¿Cuánto de otra vez ya llevamos 25 minutos? Amigo Es que esto está tomando rato Eh Vale Vamos a hacer tres videos El día de hoy Eh Más de rato subo la parte 3 Para el que esté siguiendo la cronología y todo eso Gracias por ver este video Soy Cubidón Y nos vemos la próxima chavos Bueno la próxima En el siguiente video Eh Gracias por ver Y chao